¡Hola a todos! Aquí Abel, en el capítulo número 27 de la serie Rise of the Tomb Raider. Os comento, gente. Pasa que esto... volvemos adelante, para hacer una zona nueva que hay aquí, en teoría. Entonces, nada, vamos a seguir la historia. Ya que tanto esta zona como lo otro, como lo otro, hasta que no avancemos no puedo seguir. Bueno, entonces, vamos a seguir por acá. Voy a guardar porque acabo de venir. No sé por qué me pasa esto. A ver, está en alto. Mi gráfica lo puede soportar. En la Acrópolis. Jacob, esto es un caos. No hay rastro de tu pueblo. Puede que Sofía se los haya llevado a las catacumbas que hay bajo la torre. Pero he perdido el contacto con ella. Vale, la buscaré allí. Aquí casi hemos terminado de evacuar a los heridos. ¿What? ¿Puedes coger una cosa de esta? ¿Y qué hago? La lanzo. ¡Al fuego! Vale. Vamos hacia la Acrópolis, ¿vale? Aún queda bastante de juego. Hay varias zonas pequeñas y luego hay un grandes. Hay una, la de la ciudad antigua, pero aún queda bastante de eso. Foto para el feisus. Ahora hay que ir por ahí. Por aquí no hay nada de interés. No parece que se puede ir por ahí, vale. EAS Parkour. Ahí hay una escalera. Pero... No tiene pinta de que se pueda ir por ahí. Por lo menos... No en un principio, ¿vale? Genial, genio. Es que sería muy arriesgado saltar. Yo no creo que se salte por ahí. De hecho, el mismo camino me dice que tengo que girar. Que a la izquierda no hay nada. Vale, vamos a seguir. Entra en la Acrópolis. ¡No! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Este mapeado es totalmente nuevo. Vale. Mientras están atacando a nuestros amigos, nosotros a leer. Nosotros arrancaron las piedras de las montañas y construyeron un nuevo imperio, un pobre remedio de lo que casi los destruyó. Pero como en la torre de Babel, Dios nos arrojó al suelo para hacernos humildes. Aprendimos a escuchar a la tierra, a ser guardianes y no conquistadores. Y a cambio, la tierra nos ofreció sus secretos. Solo hay que saber escuchar. Las criaturas de este valle nos fueron antaño desconocidas. Pero nuestro vínculo de hermandad con ellas es ahora tan fuerte como el de la sangre. Los cazadores tienen mucho que enseñar sobre ellas. Pero hayan... Ya está. Esto como no era muy importante, lo salto, ¿vale? ¡Gallinos! Es que me hace gracia porque las gallinas las podéis coger. Es raro, tío. Es como... Si las usaras como arma. Es raro, tío. Un artefacto. Es un relicario. Algo que se usa para proteger y guardar las reliquias de los santos. Lo que sea. Desde dientes a dedos. Pasando por la cabeza entera. Este dice contener una reliquia del profeta. Pero está vacío. Pero está vacío. Voy a guardar porque consigue un montón de cosas. Patio despejado. Patio despejado. Piensemos con los prisioneros. Jaqué talos. No disparéis. ¡No! Faltaba uno. Habrá que quedarse más de ahora en adelante. ¿Cuál es nuestra situación? Aquí parece. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy cambiando todo el rato de jodida flecha Es que no lo entiendo, tío ¿Por qué me pones esta flecha? A ver, no, esta no Sí, además tengo Es que no lo entiendo por qué me ha hecho esa putada Casi me matan por su culpa Joder Joder Es que es tonto, ¿eh? Yo no sé por qué ha hecho eso Es que es la mierda de... De ese componente del juego Voy a empezar por qué ha hecho eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se ve genial cualquier textura, cualquier cosa, cualquier color, brillo o efecto climático. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Las puertas especiales. Vale. Este tipo de información no la voy a enseñar. Este tipo de información no la voy a enseñar. ¿Por qué? ¿Por qué? Por aquí no creo que haya que pasar. Porque a ver. Aunque hay. Hay una especie de camino. Pero yo creo que es más por aquí. Hay una hoguera. Ahora sí, habla de algo escondido. A ver, por aquí no se puede ir. Por ahí es por donde hemos venido. Vale, entonces sí, hay que ir por acá. Si tiene caca de paloma, es un sitio viable por el que pasar. Le gusta a Lara las cacas de paloma. ¡Lara! ¡Estoy aquí! ¡Pero nos disparan desde los helicópteros! ¡Necesito que llames la atención de la Trinidad como sea! ¡Dejádmelo a mí! ¡Puedo hacerlo! ¿La torre es eso o esto? Porque a mí me da la sensación de que esto no es la torre. O sí, no sé. Hay varias. Genial. Me encanta la modificación que le he hecho. ¡Aquí! ¡Ayúdanos! ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia! ¡Tío, te estoy disparando! ¡Pero qué mierdas! ¡Te estoy dando una puta escopeta de cerca! ¿Me están vacilando? Es que yo estoy flipando ¡Coñan te pasa! ¡Empale! ¡Le estoy dando! ¡No se trata de youtube! ¡Sea es que no se ve!" ¡Sí! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Para que luego yo tenga Para más adelante Cuando la necesite Más Luego ya volveré ¿Qué pasa? Es que es una pasada de escenario Es realmente bonito Al pavo que he protegido también la palma En serio Si, le he protegido Si, le he protegido Cuidao, cuidao Que la lias, tío Estoy con mi vida y no sé por qué Buah La madre Cuanto se mata aquí Y no Parece que vamos por delante ¿Estás ahí, Yala? La trinidad está invadiendo la torre Estamos atrapados en las catacumbas que hay debajo Mierda Vaya gente El día que temía ha llegado De nada sirve negarlo Los helicópteros que vimos el último atardecer Representan una nueva incursión a nuestros hijos Crecimos a la sombra de la lucha de nuestros padres Y ahora parece que tendremos la nuestra propia Pero se debe cumplir el deber sagrado Hay que proteger la fuente de la gracia de Dios en la tierra Aguantad Voy hacia allí Aguantad Voy hacia allí Pues nada gente Yo me voy a quedar aquí Porque tengo que... Tengo que dejar el lob Tengo que dejar el lob Por un momento Así que nada Espero que os esté gustando la serie La verdad va... Vamos protegiendo el valle Aunque nos está costando un poco Han muerto muchos Han muerto muchos Y bueno Continuaremos con la historia del ara Hay un montón de exploración que aún nos queda por delante A medida que vayamos consiguiendo cosas nuevas Ahora ya puedo entrar a las tres cuevas Pero me voy a esperar un poco más A que me manden otra vez para atrás a esa zona Y así mato dos pájaros de un tiro Y nada Y nada Lo dicho Nos vemos enseguida Con más Rise of the Tomb Raider Hasta ahora